Bueno, hola chicos, chicos, solo que iba a decirles que acá ya terminé la creepypasta de Sony.exe Yo solo voy a portarla y ya la subiré Hoy en la noche la subiré las hojas La que la disfruten, mírenla en la noche para que les esté miedo Bueno, bueno, que disfruten Bueno, ya en la noche se suba la creepypasta, nos vemos